Ella quiere que la ponga en c*** como la p*** Mikunumi Que le ordeñe las c*** que le dé Yo le digo, mueve ese c*** para que mi c*** se me salga en tu cara y tus ojos Mikunumi Y mira como Farol of Shady lo disfruta a rodilla y c*** Todo el placer que yo siento Tienes 19 Yo sé que a ti te encanta y sé feliz Kunumi